En el año 2086, dos extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda. A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico, abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas. Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de la Patrulla Galáctica. La Patrulla Galáctica Las locuras de Boswell Llega alguien que no necesita presentación. Un gigante entre los humanos, un hombre que cruza el universo de una sola pancada como un coloso. Doctor Lazarus Slave ¡Oh, ese gusano! Este es Slave Majestad, perdona mi atrevimiento, pero hoy estás radiante. No me hagas perder el tiempo. A ver, ¿qué quieres? He trazado un cuidadoso plan que resultará tan inteligente como devastador. Un plan tan ingenioso que no se puede creer. Ve al grano, Slave Perdón, Majestad. He conseguido una flota de hipergrafandorianos que pueden llegar rápidamente al planeta Tierra. Sí, he planeado un asalto definitivo a Montaña Beta. Lo único que necesito para llevarlo a cabo son dos mil de tus mejores agentes de la corona. Te daré quinientos plagos. ¿Plagos? Pero si son las criaturas más inferiores e inútiles de todos tus dominios. Se necesitan doscientos plagos para conseguir un solo agente de la corona. No sirve. ¿Y qué hay de los sistemas de defensa Beta? ¿Lo has pensado? Naturalmente que me he ocupado de eso. Muy pronto tendrás tu psicocripta desbordada de sujetos humanos. Y así probaré para siempre que merezco gobernar a tu lado. Ni los sueños, gusanos. Sé lo que se ha dicho de vosotros, Plagos. Que carecéis de disciplina militar. Que sois vagos y gafes y que no tenéis solución. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Somos la fuerza más dura, salvaje y mortífera de todo el universo. ¿Verdad? Muy bien. Ahora embarcad y disponeos a aplastar la montaña Beta. El Premier Dodge ya nos ha recortado los presupuestos, jugador. Aquí no encontrará incorrecciones. Quiero que todo esté dispuesto para la inspección. Sí, señor. Sepa que tengo un excedente de 7 millones. Estupendo. Eso es mucho más de lo que me esperaba. ¡EQ! Mira esto. Mi nueva línea de unidades BossBot Beta de juegos y alimentación. Mr. T puede hacer café, té, chocolate, caliente y consomé. Simplemente apretando un botón. Muy bien, Boss. Muy bien, BossBot. ¿Qué ha sido eso? Me siento orgulloso de tu nuevo proyecto. Este café está bueno. Ahora, si me perdonas, estoy ocupado con mi nuevo proyecto. Por fin hay suficiente dinero para una nueva y original idea que he tenido. ¿Eh? ¿Dónde está el presupuesto de mi proyecto? BossBot, has dado un sablazo a mi programa de robots de defensa. Pero, ¿a dónde han podido ir a parar 7 millones de dólares? La sopa está servida, primo. Sí, dime. Hey, Q. Soy Ralph, del almacén 7. Tus nuevos proyectos están colapsando toda esta área. ¿Qué? Realmente parece algo que merece la pena conocerse, ¿no, jefe? Vamos, deprisa. ¿Habré dicho algo malo? De verdad, Soso, sinceramente, ¿crees que Montaña Beta es el sitio adecuado para estos pequeños? Solo estarán aquí unas pocas horas mientras sus padres asisten a la Conferencia Mundial de la Federación. Espero que os portéis como es debido. Pero, ¿tanto pueden costar 10 pequeños prototipos? ¿10? ¿Cómo cuentas tú, bien parlante? ¿Cuántas unidades tenéis aquí? Por lo menos he contado 299. ¿Club? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Vos? ¿Seguro que desconectaste la computadora central después de que hiciesen los prototipos? ¡Humanos! ¡Bos, Juan! Así que ahora Beta es la orgullosa propietaria de máquinas de acerté por valor de 7 millones. ¡Cielos, no, Kubol! Eso sí es una tontería. Hay un buen número de máquinas diferentes. ¿Qué has hecho, Bos, Juan? Tenemos una máquina de bolas de chicle, una lavadora secadora, un videohaster. ¡Cuidado! ¡Qué diablo! ¡Eh! ¡Esperad un momento, Bos, Bot! ¡Volver! ¿Con qué pie me habré levantado hoy? Autorizado aterrizaje transbordador VIP por entrada tubular 15. Recibido, Control Beta. Bienvenido, Premier Dodge. Bienvenido a Montaña Beta. Tengo el honor de ser su guía para la inspección. ¡Bah! No me venga con cuentos. Pero usted, no soy amigo de andarme con rodeos. Estoy convencido de que Beta está gastando demasiados fondos de la Federación. Yo sé. Me alegro de no estar en tu lugar. Muy gracioso, güey. ¡Ajá! Seguro que es usted, Premier Dodge. Encantado. Veo que sus patrilleros tienen tiempo para hincharse de refrescos en vez de estar defendiéndonos de las puertas del mal de las que tanto hablan ustedes. Por favor, no se precipiten. Los guardiores de la galaxia nunca tenemos un minuto de descanso. Quédese por aquí y comprobará que siempre estamos alerta. ¡Bien! Dale. ¡Montaña Beta! ¡Se está acercando el momento! Mañana a estas horas la psicocripta de la reina estará llena de humanos y yo seré el rey del universo. ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡Traslo! ¿Desde cuánto tiene Beta máquinas de discos en su cafetería? ¡Alerta! ¡Alerta! Transbordadores enemigos se aproximan a la Tierra. Todo el personal a las estaciones de combate. Montaña Beta queda en situación de alerta roja. La estación espacial Beta informa que una flota de naves se dirige hacia la Tierra. ¡Once transbordadores hiperpropulsores andorianos! Está llegando una transmisión, señor. ¡Saludos! Montaña Beta, preparaos para vuestro destino fatal. Slade, preparen los cañones láser principales. Yo no lo haría, caballeros. Me sorprende mucho que sea esa su elección. Está usted totalmente lo cierto, comandante. La elección es de... Lazarus Slade. ¡Ras del sueño! ¿Este no es el premier Kubla-Dodge? ¡Eh, Kubol! ¡Ponte esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, parece que Kubol ha caído! ¡Eh, eh, eh! ¡Rai! ¡Es evidente que el gas no nos afecta a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, una paradita! ¿No hay nadie? ¡Oli, oli, oxen, hola! ¿No hay nadie por ahí que pueda ayudarnos? ¡Estamos listos! ¡Sí! Parece que somos los únicos que hemos quedado en condiciones de repeler la infuasión. Al menos tenemos a los pequeños tíos. ¡Entiende esos campos de energía! Mantendré los campos de energía entendidos todo el tiempo que pueda, pero será mejor que hagáis algo pronto. ¡Soso! ¡Que despeguen los pies de combate! ¡Los pies de combate! ¡Pero si no tenemos pilotos! ¡Está bien! ¡Entonces activa los satélites de defensa! ¡Qué sé yo de satélites defensivos! ¡Yo soy un granjero! ¡Ranje! ¡La situación es grave! ¡El campo de energía se está desactivado! ¡Los cañones láser! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Se te han escapado! ¡Aquí también! ¡Fuego! 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 ¡Tenemos compañía! ¡Están destruyendo los campos defensivos! Cierre de seguridad de las escotillas. Venid, chicos, cogeremos unas armas para contenerlos. Al fin la montaña Vena es mía. Necesitaríamos un ariete. Algo extraordinariamente duro y compacto. ¡Tú! ¡Dai! ¡Dai! ¡Recolectad a los humanos para la psicocrypta! ¡Detente ahí mismo, cabeza hueca! ¡Valdo y Soso! ¡La reina se alegrará de veros a los dos! ¡Cogedlos! ¡Esto de bienvenida! ¡Cuál disparo, colega! ¡Y los moños! ¡Y los moños! ¡Atrapado a esos pequeños kiwis! ¡Ey, vos! ¡Se acaba de activar la secuencia para la autodestrucción automática! ¿Qué? ¡No puedes hacer eso! ¡Es mi obligación! ¡Muchos secretos pueden ser descubiertos! ¡Tengo que hacer volar este lugar! ¡No! ¡Espera un segundo! ¡Auto de destrucción retardada! ¡No podrás retrasarla indefinidamente vos! ¡Pud! ¡Pud! ¡Tú y Sweet esperad aquí! Casi nos pillan. ¿Es necesario que hagas esos horribles ruidos? Vale, vos. Puedes dejarlo. Te he engañado. Voy a explotar ya. ¡Espera! ¡Eso no vale! ¡Helé, ala, ¡aí! ¿Quién va? ¿Eh? ¿Qué más? ¡Eh, Blavos! ¡No estáis autorizados para entrar aquí! ¡Fuera! ¡Te lo dije vos! ¡Esto es una invasión! ¡Tengo que explotar ahora mismo! Por fin, el auténtico centro del complejo beta a mis planes. ¿Usted tampoco tiene autorización? ¡Mi tarjeta! ¡Blavos! ¡Recolectad a los humanos! ¡Yo me encargaré de nuestro metálico amigo! ¡Manos arriba! ¡Eh, no puedo! ¿De verdad? ¡Eso es! ¡Díselo, Oswald! ¡Yujú! ¡Sí, Stewie! ¡Puñe, puñe! ¡Puñe, puñe! Hay que combatirlos de alguna forma. Tenemos que resistir hasta el final. ¿Qué te parece esto, Waldo? ¡Máquinas! Soso, no podremos aguantar ni una embestida con esas máquinas absurdas. Me parece que tu talla en psicocripta es una 42. A ver cómo peleáis. ¡Más like spearhead! ¡Oye, muñe, muñe! ¡Puñe, muñe, muñe! ¡Defenedos asquerosos flamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con ese robot azul! ¡Yo doy las órdenes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!